Muy bien, Manda. Enos aquí de nuevo, en una reseña de la nueva generación que acaba de comenzar. Como podrán notar debido al título del video, en esta ocasión toca darles nuestras opiniones acerca del Xbox Series X, el más reciente hardware de Microsoft, que salió junto con el Xbox Series S. Desafortunadamente no planeamos adquirir la consola menos potente, pero muchas de las cosas que mencionaremos también aplican en su caso. Por otro lado, estamos conscientes que esta reseña viene muchos días después de su lanzamiento, pero lamentablemente no nos fue posible conseguir una de forma anticipada, así que estuvimos limitados a encontrarla en su día de estreno. Necesitábamos un par de semanas para probar el ecosistema y ver cómo respondía el nuevo hardware al uso regular, para así darles las opiniones más completas posibles de nuestra experiencia. Cabe aclarar también que este tipo de reseñas son algo problemáticas, ya que como lo mencionamos durante nuestro análisis del PlayStation 5, las consolas evolucionan a lo largo del tiempo, por lo que todo lo que les mencionamos aplica solo para la actualidad, es decir, noviembre del 2020. Bien, ya no retracemos más este asunto y vamos a entrarle de lleno a ver qué trae consigo el Xbox Series X. La palabra que usaríamos para describir la apariencia de esta consola es discreta. Microsoft ha tenido un historial de aparatos bastante estrafalarios y burdos, pero desde que tuvimos la revisión del One S han mejorado mucho su estilo, lo cual nos ha traído aquí, a este monolito negro que promete camuflajearse muy bien con el resto de los dispositivos electrónicos que se hallen en tu escritorio o tu centro de entretenimiento. Un enorme acierto que tuvieron fue lograr hacer que la consola se sienta premium, incluso desde que abres la caja que la contiene. Es una experiencia sumamente especial que, en cierta forma, te reconforta luego de haber invertido tanto dinero en el aparato. Creemos que es un logro bastante grande haber empaquetado tanto poder en un set de dimensiones muy aceptables, pues dado que tiene 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad por tan solo 30 de altura, muy probablemente no tendrás ningún problema en encontrarle un hogar. Es obvio que la consola está planeada para ser colocada de forma vertical, pero aún así cuenta con un engomado especial para poder usarse horizontalmente. Personalmente no nos encanta el look que tiene en esta modalidad porque nos da la sensación de que la caja X se resbaló, pero lo importante es que es posible. En cuestiones de interfaz, la parte frontal del dispositivo cuenta con su botón de encendido con la forma del clásico logo Xbox, mismo que se siente de muy buena calidad y nos da gusto decirles que ya nos despedimos de los sensores capacitivos definitivamente en esta generación, al menos por ahora. ¿Qué les decimos banda? ¿Nos gustan los botones? A propósito de estos, tenemos uno para la expulsión de disco justo por encima del lector de Blu-rays y otro en contraesquina que sirve para parear controles inalámbricos. Ya para completar la parte frontal de la consola, tenemos un único puerto USB A bastante útil para cargar controles. Yéndonos a la retaguardia, la interfaz es igualmente muy completa. Además del obligatorio socket para la conexión eléctrica, tenemos a nuestra disposición el puerto Ethernet, dos USB tipo A, un puerto HDMI compatible con el protocolo 2.1 y un conector especial que sirve para usar las expansiones de memoria oficiales de Microsoft. Si tuviéramos una queja del Series X, es que es sumamente fácil de ensuciarlo, a pesar de tener una superficie opaca, se atasca de huellas digitales en chinga. Para la gran mayoría esto no será mucho problema, pues una vez colocada se queda ahí, pero en nuestro caso ya la vemos puerquísima en un futuro, dado que la tenemos que andar moviendo constantemente de estantes o de ubicaciones. Otro detalle que vale la pena mencionar es que el lector de Blu-ray nos dio algunas bronquillas. En un principio parecía no aceptar los discos. Lo hemos probado a lo largo de estos días y no nos ha vuelto a suceder. Quizás era un problema de arranque, pero sí nos sacó de pedo, así que si les ocurre a ustedes, sigan intentando. Igual y tienen el mismo detalle que nosotros. Algo que sí estamos encantados de poder informarles es la situación del ruido, porque es inexistente. Aunque tiene un enorme ventilador y el hecho de que la parte superior de la consola es una gigantesca ventila, de no ser porque la teníamos enfrente ni nos hubiéramos enterado que estaba prendida. Un aplauso para los ingenieros y diseñadores de hardware de Microsoft, porque este detalle les quedó de lujo. Regresando al lector de discos, por más que nos sacó un susto, algo que sí podemos aplaudirles es que igualmente es muy callado. Ya por último, en caso de que se hayan perdido nuestro unboxing, les comentamos que al día de hoy, si ustedes compran el Xbox Series X, lo que viene en la caja es lo siguiente. La consola, que está envuelta como un tamal carísimo, un cable de alimentación, un HDMI 2.1, un control y un par de baterías AA. Notarán que no mencionamos un cable USB, porque no viene incluido. Esto puede ser un problema, pero más adelante hablaremos de ello. Por cierto, mucha gente ha preguntado si viene algún código de Game Pass o Xbox Live Gold. La respuesta es no, por lo menos no en el empaquetado de lanzamiento. La filosofía en esta ocasión parece ser la de si no está roto, para qué arreglarlo. A primera vista el control del Series X es exactamente igual al del Xbox One. En su forma general es básicamente el mismo, aunque sí contamos con algunas diferencias. La más obvia es el nuevo pad de direcciones, que ahora luce muy similar al que podemos encontrar en el control Elite. No podríamos decir que es mejor o peor que la versión anterior, solo es diferente. Sigue teniendo clics muy prominentes, por lo que es posible que algunas personas no lo elijan como su control para juegos especializados como los de pelea, pero para funciones de menú o incluso otro tipo de títulos como puzzles, cumple perfectamente. Contamos con un nuevo botón, el de compartir, situado entre el botón de opciones alias la hamburguesa y las ventanas, el que solía ser back. Como con su similar del PlayStation, el propósito de este interruptor es el poder compartir imágenes o vídeo de forma automática. Al parecer el concepto fue lo suficientemente popular como para que Microsoft también lo adoptara. En cuestiones de ergonomía, sentimos que la parte superior del control se percibe más delgada, como si le hubieran limado unos milímetros para que se acomodara mejor en las manos, se siente un poquito menos gordo. Ahora la parte trasera cuenta con una superficie rugosa para mejorar el agarre, similar a las últimas versiones del control del Xbox One, pero ahora la textura es un poco más intensa. Esta rugosidad también se añadió a los triggers del control, suponemos también para mejorar el agarre o para que tu cerebro los identifique más velozmente. Algo importante que deberán considerar es que ahora el control se carga a través de un conector USB tipo C, lo cual significa que tus viejos cables no funcionarán. Por lo mismo, no estamos encantados por su ausencia en la caja, en especial porque los paquetes de pilas recargables oficiales de Microsoft para la Xbox One sí son compatibles con este nuevo mando. Afortunadamente estos cables ya no son tan raros, la mayoría de los celulares los usan y si compras un battery pack nuevo este ya debería traer el aditamento adecuado para que puedas cargar tu control. No les mentiremos, el mando del Series X es muy poco emocionante y más si se le compara con la competencia. Pero su fortaleza radica en el legado y en que sigue siendo cómodo de usar. Sin mencionar que las pilas duran un huevo. Las que nos incluía el paquete nos duraron el tiempo que estuvimos usándolo para la reseña y de sobra. Y esto sin olvidar la excelente política de Microsoft de que todos los accesorios, incluyendo los controles del Xbox One, son compatibles con los de esta consola. Así que va a ser más fácil echar las sesiones locales de multijugador, incluso en juegos nuevos, porque seguro tendrás varios mandos que no caerán en desuso. Si ustedes han jugado con su Xbox One en meses recientes notarán que la interfaz del Xbox Series X es básicamente la misma. Esto se debe en su mayor parte al mantra que tiene actualmente Microsoft, es decir, el de darle continuidad a la plataforma Xbox para hacerte sentir que incluso mejorando tu hardware te encuentras en el mismo ecosistema. Aún así, hay algunas distinciones que lo destacan de la generación pasada, particularmente lo responsivo. Por fin se siente que la experiencia de usuario es congruente con las capacidades de la consola y ya no está sometido a una lentitud constante para navegar las cosas básicas. En general, esta versión de la interfaz de usuario nos parece la más enfocada de Microsoft a la fecha, pues pone los juegos y demás software que utilices constantemente en el centro de la experiencia. Además, es sumamente personalizable, pues se pueden crear grupos y subcarpetas que mantengan ordenada tu biblioteca. Aún así, seguimos sintiendo que es innecesariamente rebuscada en ciertos aspectos, particularmente cuando quieres hacer cambios en las opciones. Sin embargo, esto probablemente se deba a que dichos ajustes son muy robustos. Digamos que la curva de aprendizaje es un poco más elevada que en el Switch o en el PlayStation 5, pero por lo mismo sentimos que puedes hacer más en cuestiones de personalización. Particularmente vimos con muy buenos ojos el rango de compatibilidad de resoluciones que tenemos a nuestro alcance. Incluso contamos con acceso a 1440p. Obviamente, si tienes un display que lo soporte, podemos llegar a cosas de hasta 4K a 120 frames por segundo u 8K, pero eso ya depende del software. A propósito de los unos y los ceros y el espacio que ocupan, una realidad que tenemos que aceptar en esta nueva generación de consolas es que el almacenamiento es muy limitado. Sí, está chingón tener un SSD, pero de momento tenemos la restricción de solo contar con un Tera, que son en realidad 802 GB netos para almacenar juegos y demás. Es mejor que la del PlayStation 5, sin duda, pero no se crean, igual se llena en chinga. Las cosas son todavía peores para los poseedores de un Series S, porque ahí la unidad de almacenamiento es de 500 GB, de los cuales solo 364 son usables. Eso te alcanza para un Call of Duty y unas skins de Fortnite y párenle de contar. Por suerte, contamos con la posibilidad de guardar juegos en discos duros externos. Aguas, no puedes correr los títulos de nueva generación desde ahí, ya que deben estar instalados en la unidad de estado sólido o en las tarjetas de expansión para funcionar. Pero, por un lado, es más sencillo andar transfiriendo datos entre tus almacenamientos físicos, que haciendo descargas desde internet, y por el otro, puedes arrancar los juegos viejos desde donde quieras. Es una forma muy eficiente de ahorrar espacio manteniendo a los títulos de generaciones pasadas en otros medios, mientras dejas libre tu jugoso SSD interno para las experiencias nuevas. Una cosa que fue de nuestro agrado es que debido a los esfuerzos de retrocompatibilidad que se han hecho, los íconos de los juegos tanto en tu biblioteca como en la tienda, tienen varios indicadores que te avisan si el título en cuestión es parte del Game Pass. Y Play, o más importante, si tiene algún tipo de actualización que optimice su desempeño para el Xbox Series S o el Xbox Series X. En especial, para que estés consciente de cuáles son los títulos que pueden aprovechar al máximo tu consola. Algo que definitivamente es nuevo para esta generación es la función de Quick Resume, o Reinicio Rápido, la cual te permite guardar el estado de hasta 5 juegos diferentes en memoria y acceder a ellos velozmente tal cual los dejaste cuando desees volver a jugarlos. Esta opción puede ser muy padre e impresionante, en especial para la gente que guste cambiar constantemente de un grupo pequeño de títulos. Pero desafortunadamente hemos detectado algunos problemillas que nos impiden confiar en ella al 100% en el presente. El primero de ellos es que no hay nada que te indique que hayas llegado al máximo de juegos que pueden aprovechar esta función. Que cabe recalcar, solo son 5. Si estás a punto de cerrar un título que ocupará el lugar del juego más viejo cuyo estado tengas salvado, no hay nada que te diga que perderás el estado de salvamento. Nos hubiera gustado tener una especie de indicador o advertencia de que esto va a ocurrir en caso de que se te olvide que ya estás por rebasar el máximo de juegos soportados. Otra cosa que nos hubiera gustado ver es alguna especie de submenú dedicado al quick resume, en donde pudieras ver los juegos que tienes en stand-by, similar al switcher o cambiador del PS5. Es curioso, en la consola de Sony esta opción es inútil, pero aquí le hubiera caído de perlas. La otra bronca con la que nos topamos es que de momento existen varios juegos que no son compatibles con esta función. Incluso títulos de alto perfil y nuevos como Assassin's Creed Valhalla nos dieron problemas. Nunca pudimos crear ningún estado de salvamento para el quick resume. Si nos salíamos y queríamos volver a jugar, teníamos que cargarlo desde cero. Ignoramos si esto se debe al hecho de que nuestra copia del título es física, pero ténganlo en cuenta. Personalmente le recomendamos que continúen salvando antes de salir de algún título. No le confíen su progreso a este sistema, no todavía. Eso sí, cuando el quick resume funciona como es debido, hace que la consola se sienta muy rápida y enfocada a que no dejes de jugar y pases la menor cantidad de tiempo esperando. Puesto en otras palabras, la nueva experiencia de Xbox se siente menos cargada de porquería, cosa que para nosotros es muy positiva, porque el propósito central de las consolas debería ser los juegos. Y aquí, esto sí se cumple. Hablando de los juegos, desafortunadamente al día de hoy este es el talón de Aquiles del Xbox Series X. No hay títulos enteramente en Next Gen que justifiquen el salto de forma obvia. Dicho esto, las pocas cosas que tenemos pueden ser impresionantes. Hay varias entregas que han sido optimizadas para la consola. Esto se debe al excelente trabajo que ha hecho Microsoft de unos años para acá en retrocompatibilidad. Puedes jugar títulos de incluso el Xbox original con algunas mejoras que vienen por default. En primer lugar, todos los juegos, tanto actuales como viejos, se ven beneficiados en tiempos de carga gracias al SSD, algo que agradecemos, y puede resultar como un cambio muy significativo que evite que quieres regresar al hardware más viejo. Por otro lado, tenemos agregados interesantes, como el HDR automático, que hace uso de inteligencia artificial para ofrecer este rango de color e iluminación, incluso para experiencias que jamás estuvieron planeadas para ello. Esta cualidad es opcional, y qué bueno que lo sea, porque hay instancias en las que no jala tan chido, porque altera la imagen original del juego y puede verse raro. Sin embargo, en nuestra experiencia, en la mayoría de los casos sí apreciamos una mejora. Obviamente, tu pantalla debe ser compatible con HDR para aprovechar esta función. Todos estos beneficios se ven intensificados si el juego ha sido parchado para el Series S o el Series X. Cosas como Forza Horizon 4 lucen de maravilla y Gear 5 ni se diga. Aunque tengamos una mejora en tiempos de carga y frame rates generales, en este tipo de juegos pareciera que se incrementaron las opciones gráficas a una versión de plano de PC. Todo este trabajo que ha hecho Microsoft da una satisfacción muy particular, pues saber que con un solo dispositivo puedes jugar tu biblioteca entera Xbox de entrada es muy reconfortante, y algo que ninguna otra plataforma ofrece al día de hoy. Aunado a esto está el sistema de Smart Delivery, en donde tu consola te ofrecerá siempre la mejor versión de tu juego. Incluso si estás usando una copia física de un título del Xbox One que tenga una mejora disponible, tu maquinita en automático la detectará y en lugar de instalarla desde el disco, te bajará la versión chingona. Es simple y rápido. Tú no tendrás que hacer nada adicional. En general la plataforma se siente sólida y bien pensada. Podemos dejarlo bastante sencillo banda. Creemos que el Series X es la mejor consola que ha hecho Microsoft. Su diseño es compacto, discreto y elegante, y en cuestiones de software, la experiencia se siente muy congruente, rápida y amigable para el consumidor por su alto énfasis en retrocompatibilidad y Game Pass. Todas las fichas están en su lugar, con el potencial de ofrecer una excelente generación. Dicho esto, en la actualidad hay muy pocas cosas que hagan indispensable dar el salto, particularmente los juegos. Sí, indudablemente aquí es donde puedes jugar la mejor versión de Forza 4 o Gears 5, pero no hay nada en estas versiones que haga inmediatamente desechables las que puedes disfrutar en un Xbox One X o en la PC, por ejemplo. Y muchos de los juegos que hay disponibles multiplataforma aún pueden disfrutarse en la generación pasada. Eso sí, una vez que pruebes las mieles del Series X, es imposible regresar al viejo hardware, por su velocidad y por funciones como el Quick Resume, que a pesar de todavía necesitar un poco más de tiempo en el horno nos da una visión al futuro muy llamativa de comodidad. La pregunta obligada, sin embargo, es ¿debo comprar un Series X? Actualmente la respuesta es no realmente. La ausencia de títulos netamente Next Gen hacen todavía más sensato esperar. Hay mucho potencial en esta consola, pero al día de hoy mejor pon tus moneditas en el cochinito para cuando llegue el momento. Ahora bien, creemos que el escenario más atractivo es para las personas que jamás han tenido relación con la marca, debido a que aquí básicamente pueden jugar todo lo que Xbox, desde principios de siglo, tiene por ofrecer. Puede resultar interesante porque hay una cantidad de horas de juego ridículas, con el obvio potencial de disfrutar lo que venga en el futuro con las más recientes adquisiciones de estudios por parte de Microsoft. Igual sugerimos esperen un poco a que baje el frenesí, pero el aparato ya está listo para capturar su atención. La nuestra ya la tiene. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Erick Ledesma, BigSup, Porfirio Barroso, Luis Felipe Mancilla Palmer, Otto09, Damián Díaz, Alexis Jiménez, Sanchitos, Andrés Barba, Manuel Jiménez Soria, Laru Monmon, Moisés Aroán Morán Rodríguez, El Duba Alin, Ludwin Mendoza, Daniel Andrés Cómbita Fonseca, Reinaldo Guzmán, Victorio Guevara, Braulio Montero, Alberto Dante X, Gersoul y Diego Flores. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.